El interior a primera vista es muy similar a la línea normal de Megane, tiene el mismo tablero, la misma plancha de instrumentos, la misma consola y mismos paneles de puerta, pero en este auto vamos a encontrar detalles que lo hacen realmente muy deportivo. En primer lugar, las dos butacas delanteras son de la marca Recaro, son butacas del tipo de competición, con las regulaciones que tienen las butacas de cualquier auto común. También encontramos un volante mucho más deportivo de tres rayos, forrado en cuero y que como particularidad de estar advirtiendo sobre el comportamiento deportivo del auto, tiene marcado con una costura amarilla, el punto cero, para en caso de tener curva y contracurva, uno nunca perder la noción de dónde está ubicada la dirección. También la palanca de cambios, el pomo, está forrado en cuero y también tiene costuras amarillas. Y también en color amarillo vamos a encontrar el fondo del tacómetro. Este color amarillo es el denominado amarillo sport, que está presente en los autos deportivos de Renault. Y en este caso también vamos a hablar de la pintura externa. Este auto viene únicamente en dos colores. Uno es el que estamos probando hoy, el color negro, y el otro es el justamente color amarillo sport, el amarillo que todos conocen de las primeras Coupé Megane que llegaron aquí a la Argentina. También encontramos un inserto en 100.000 fibra de carbono con la leyenda Renault Sport, que nos indica que es una versión limitada, justamente preparada por Renault Sport. Dentro del apartado de seguridad vamos a contar con frenos ABS, seis airbags y un ESP con distintas funciones. Uno es el que por default, cuando uno prende el auto, está en funcionamiento y después nos permite ponerlo en un modo sport que se desacopla, pero se va a acoplar. Si nosotros tenemos alguna maniobra muy violenta y el auto infiere que nosotros nos vamos a ir de pista o vamos a entrar en trompo, ahí se activa y actúa normalmente. Y después hay un modo en el que se desactiva totalmente. Ya que hablamos de seguridad, es un detalle interesante el perno que tienen ambas puertas, que está pensado para en caso de colisión que la puerta no se vaya a destrabar o no se vaya a correr de su lugar. Además de la cerradura normal que tienen todos los autos, este tiene un refuerzo, tal vez por el largo que tiene el panel de puerta, pero es muy interesante porque hace la rigidez estructural y en caso de tener un accidente, las puertas no se van a abrir tan fácilmente. También que ayuda a la seguridad, este auto cuenta con sensor crepuscular, sensor de lluvia y faros direccionales. Y en cuanto al equipamiento de confort, bueno, tampoco le falta nada, tiene levantacristales eléctricos con One Touch en ambas puertas. Un equipo de climatización Bisona, equipo de sonido con radio, CD y demás con el clásico control al volante de Renault. También tiene limitador y regulador de velocidad y espejos regulables eléctricamente por monocomando y plegables. Y también un techo de cristal fijo. También viene equipado con la clásica tarjeta por proximidad de Renault con el botón de encendido y apagado del auto. Esta tarjeta nos permite abrir, cerrar las puertas, abrir el portón trasero o la tapa de baúl y además cuando uno se aleja del auto se cierra automáticamente. Bueno, yo me voy a dejar de hablar porque sé que ustedes lo que quieren es ver cómo se comporta el Megane 3 RS. Así que ya mismo vamos a girar. Bueno, saquen sus conclusiones. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, a mí no me sale humo, pero también estoy exhausto. Espero realmente que hayan disfrutado de este programa. Les agradezco, como siempre, su compañía. Y si quieren volver a ver este programa, o alguno que se hayan perdido, pueden hacerlo a través de nuestra página web, www.escalaclasica.com.ar. Muchas gracias. Nos veremos dentro de siete días. Chau.